Claro que siguen una nueva mañana en Cooperativo. Nosotros en compañía acá en el estudio, la gente que está en el streaming lo va a poder empezar a ver de inmediato. Marco Enrique Sominami, candidato presidencial del PRO, está en el estudio de Cooperativo. ¿Cómo está Marco? Buenas tardes. Buenos días a todos. Es que es una frase con la que me despierto de manera repetida. Que a todas, por supuesto. Claro, claro que sí. Estábamos recién entrevistando al abogado Hernán Fernández, que tú lo conoces hace dos décadas, que sigue el caso de Colonia Dignidad, donde se están apresando los últimos cinco jerarcas. Y él decía que el Estado de Chile tuvo responsabilidad también en haber permitido, en democracia, en dictadura y luego en democracia de nuevo, el funcionamiento de una especie de Estado dentro del Estado. ¿Cuál es tu opinión de eso? Lo mismo. O sea, yo soy un convencido que Chile es un país maravilloso, pero creo que en materia de derechos humanos estamos en el debe en términos pretéritos, en términos históricos, en términos de pasado, en términos de presente y en términos de futuro. Nuestra legislación, nuestra clase política entiende a los derechos humanos como la lógica de la reparación por solamente problemas 73. Pero, como tú dices bien, Colonia Dignidad pertenece a una concepción bien inaceptable. Si lo que tuvimos, como tú dijiste, es que tú lo que dijiste está perfecto. Un Estado entre un Estado. Que después se prestó, además, para asilo, para criminales y compañía. Pero yo tengo una reflexión que no es muy amable, pero me la permito, en una radio tan amable como esta. Pero fuera de broma, porque yo sé que es un público que está en sus codos. Pero déjenme invitar a una reflexión. La justicia debe ser oportuna. Esta famosa frase que dice, mejor tarde que nunca, yo creo que no corre para la justicia. Si algún día soy presidente, diré, mejor tarde que nunca. Pero hoy día no soy presidente. Aspiro presidente. Y debo decir que en mi intimidad, yo siempre he encontrado que la justicia debe ser oportuna. O sea, que te reparen 40 años después, claro, es importante, pero no es justo. Podrá ser reparador, alentador, pero justo no es. Podrá ser un guiño, claro. Exacto. Y creo que en materia de derechos humanos, para expresar bien el juicio, ahora se cumple el aniversario del asesinato de Tucapel Jiménez. Voy a ir. Vienen muchas fechas, como siempre. Vienen los 40 años de Allende. Vienen muchos del golpe. Chile no fue justo. Y en materia de derechos humanos fuimos, como sociedad, extremadamente perezosos. Las reparaciones fueron vergonzosas a los familiares. Fueron tardías. Entonces, simplemente decir que hoy día vi en las noticias mamás de niños abusados, que estaban pidiendo justicia. Y con toda razón pedían justicia hoy, ahora, 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 cuando se puede. Y por eso creo que yo me quedo con una pequeña herida en eso, de que como no fue justo en su minuto, ya yo estoy a favor de que se haga justicia siempre. Pero debo reconocer que el principio de la justicia oportuna es muy importante. ¿No hay nada que hacer? Hay que avanzar, hay que avanzar, es que yo sigo creyendo en el caso, voy a hacer, nunca me gusta hablar del dolor personal, pero en mi caso, este gobierno llevó a la justicia una querella por la muerte de mi papá, el asesinato de Miguel Enríquez, que fue el 5 de octubre de 1974. Y mucha prensa me preguntó, bueno, ¿qué me pasaba? Dije, mire, claro, me emociona que sea un gobierno de derecha que reconozca en el texto de la querella que hubo una dictadura, que sus amigos o cercanos actuaron como criminales, digo en términos metafóricos, los amigos, pero bastante cercanos a algunos. Llama la atención que sea, que el texto diga esto. Pero más que haya el dolor personal, creo que hoy día, si puedo ayudar en algo, es que se derogue la ley de amnistía, que es tanto más importante. La ley que presenté por lo demás, para los exceptivos de Twitter. Sí, claro, que derogarla. Porque creo que, por muy tardío que sea, es muy importante que ese principio se ocurra. Y no digo por mí. Porque la práctica está derogada, digamos. Por la acción de los tribunales está derogada. Sí, pero todavía tenemos muchos casos. Para efectos prácticos, digo, ¿no? Sí, pero todavía tenemos muchos casos que están cubiertos de la ley de amnistía. Y lo segundo es que yo siempre he creído que lo simbólico hace a lo sustantivo también. Tú y yo tenemos hijos chicos de 8 o 10 años. Tú y yo fuimos educados en la sombra de ese atroce episodio que fue la dictadura. Esos niños que vienen. Yo quisiera que pudieran estudiar esto como un ciclo que se cerró bien. Pienso en Europa, en el holocausto. El revisionismo respecto al holocausto. Los que dudan del holocausto hoy día son penados con la ley. Hay un candidato presidencial a propósito, Le Pen, que se permitió hace pocos años decir que en realidad no está aprobado los 6 millones de judíos muertos. Multas, multas al tiro, escándalo nacional. Bueno, en Chile todavía. Hasta hace poco, y lo digo de nuevo en el mejor de los tonos, los diarios que leemos condecoraban a Krasnoff. Los diarios que le tienen sobre la mesa condecoraban a Krasnoff y compañeros. Entonces creo que hay que avanzar más en esta materia y lo digo sin ninguna bronca. Creo que no lo dicen ni por ti ni por mí, Iván. Tú y yo ya nos tocó de algún modo esta matriz cultural. Yo pienso en nuestros niños, que puedan ellos enfrentarse a otros niños hablando de otros temas, de energía, de salud, de educación. Con todo esto cerrado como ciclo. Marco Enrique Jominami, decías cuando empezabas tu argumentación que el récord de derechos humanos en el pasado, en el presente, pero también en el futuro, ¿te refieres a lo que tú has denominado como derechos civiles, como matriz de tu campaña? Pienso primero en un ejercicio básico. Las leyes no se hacen en general para el pasado, se hacen para el futuro. Los legisladores son los grandes futuristas, porque están haciendo leyes que ni tú ni yo sospechamos su alcance. A esta hora, tú y yo estamos pensando A, y hoy día la ONU está dictando normas que afectarán el 2025. Y por tanto, hablar de derechos humanos hoy, hablar de lo que viene. Y efectivamente, la comprensión de los derechos humanos, para mí, en lo personal, no va desde el dolor que tengo por la muerte de mi papá, solamente, no va solamente por todo eso, va también en la comprensión de los derechos que deben estar garantizados. Y he propuesto un debate, y tengo una posición sobre eso, que no la tuve en el 2009, y hoy día sí he fijado posición, no solamente sobre el matrimonio igualitario, que sí tuve en el 2009, la presenté en la ley en el 2008, fui el primer diputado que la presentó, he decidido avanzar más lejos, que es un debate que es controversial, en la adopción. Y los argumentos son múltiples. Nada demuestra, ningún estudio, ni en Bélgica, ni en Holanda, ningún país del mundo, hay estudios hechos, no hay hechos en América Latina, cosa curiosa. Pero, al menos en América del Sur, no hay estudios contundentes. Pero hay ningún estudio que demuestre que los niños educados por parejas homoparentales tengan más problemas que los niños de pareja heterosexuales. Además agrego que los papás homoparentales son los que más desean ser padres cuando quieren ser padres. Se preparan más que tú y yo, Iván, por ser padres. Y lo digo, no conozco bien tu historia, pero conozco la mía. No, sí, nosotros no preparamos nada, probablemente. Nada, nada. Yo con la Karen dijimos, tengamos guagua, tengamos guagua. Y así, pero yo no me preparé para tener a la Manuela. La tuve y estoy feliz de la día y las dos son mis hijas que adoro, pero uno muchas veces no se prepara. Tercero, un dato que no me gusta a favor de esto, pero no el mejor, pero lo voy a decir. Hay 12.000 niños en el Sename. 12.000 niños en el Sename que no tienen ni papá ni mamá. Lo que tienen son monitores estresados, mal pagados, que hacen lo que pueden con pocos recursos. Entonces... El argumento de que podrían estar mejor en... Y la ley de adopción es re hipócrita, Ivana. La ley de adopción es chilena, la modifiqué con Álvaro Escobar, intentamos, perdón. Presentamos la ley, es súper hipócrita. Recordemos datos. La ley dice, pueden adoptar los matrimonios. En segundo lugar, los matrimonios extranjeros, razón por la cual muchos de nuestros niños se van a Italia. Y tercero, solteros. Lo que es de una gran hipocresía, porque un soltero podría ser homosexual sin ningún problema. ¿Por qué el cambio de actitud? Yo me acuerdo que en un debate presidencial en la campaña del 2009, yo te lo pregunté. El aborto, lo preguntaste. Te pregunté por el aborto. No será matrimonio, será aborto. No me olvidan nunca por qué. Fue uno de mis grandes errores y... Fue uno de mis grandes errores en el debate presidencial fue contigo. Fue una de tus preguntas. Ahora, pero a lo que iba yo en esa ocasión, porque yo tampoco me olvido de eso, es que a mí me sorprendió, porque iba hacia la lógica de que si hay igualdad ante la ley, la adopción es una consecuencia lógica, digamos. Y pensé que tú ibas a defender ese... No, porque tú me preguntaste otra cosa. Me preguntaste... No, tú en el debate de Canal 13, que ya estamos como dos... Como los viejitos. Nostálgicos. Esa vez. Yo fui candidato y fue uno de mis peores errores. Te lo digo, y bueno, lo podíamos conversar al aire, un poco pornográfico, pero fue uno de mis peores errores, porque... Y salió un poco en la prensa, yo me di cuenta, y creo que tú también. Pero no fue un tema de gran rebote, yo creo que fue un gran error. Porque eran muchos debates, y me pareció estupendo que dicen, y ojalá haya muchos con los candidatos, precisos, no precandidatos, candidatos. Ojalá hayan muchos. Y tú me preguntaste en un momento, oiga, usted ha dicho que está a favor del aborto. Algo así, dice. Y usted, alguna pregunta abierta. Y yo te respondo, no, 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 yo no estoy a favor del aborto. Yo estoy a favor de un conjunto de cosas, de despenalizar. Y entro al camerín, después, y el equipo mío me, literalmente, una andanada de insultos. Y Dios, le digo, y yo en mi cabeza pensé que haya respondido bien, y efectivamente respondí mal, porque hubo una formulación de lenguaje que era muy mercurial la mía, que fue tratar de decirle al país, mire, la pregunta de Iván tiene una premisa que no te puedo aceptar. Que yo no estoy a favor del aborto. O sea, necesitamos un minuto de confianza. En los debates tú sabes que no lo hay. Tú estabas a 20 metros y hay 30 segundos para responder. Y tu pregunta era dicotómica. No era abierta, en realidad era cerrada. ¿Así o no? Claro, la pregunta era así o no. Mire, no. A favor del aborto no estoy. Pero eso se leí yo como una marcha atrás. Cuando en realidad la respuesta perfecta, ¿sabes cuál es? La tengo ya, para que no me la preguntes en esta oportunidad. Estoy a favor del derecho a decidir de la mujer. No es ni a favor ni en contra del aborto. La pregunta plebiscitaria que usted formula, los periodistas, es tramposa. Porque decirme a mí que estoy a favor del aborto es como suponer que yo estoy a favor de subsidiar el aborto. ¿De subsidiar finalmente una política pública para que haya más abortos? No, 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 no. A mí no me gusta el aborto. Pero la pregunta no es lo que me gusta a mí o no. La pregunta abierta es una niña de 9 años violada. ¿Puede ser madre? Sí o no. Repito, niña de 9 años violada. ¿Puede ser madre? Yo creo que no. Y el Estado de Chile en términos formales, tal vez en su código penal... ¿Debería dejarle la decisión a quién? ¿A sus padres? ¿A los padres? Bueno, un obispo brasilero retrocedió. Un obispo brasilero condenó a una madre que había autorizado a su hijo a abortar a los 9 años. Es un caso real. Sí. Y retrocedió. Y es de esa época. Y retrocedió. Entonces, yo planteo estos debates no porque crea que sean la única prioridad de Chile, pero creo que si uno aspira a presidente debe ser capaz de fijar posición sobre esto. Quien no es capaz de hablar de esto no es capaz de derrotar la pobreza. Porque la pobreza requiere mucho coraje en materia tributaria. Acabo de anunciar ahora a las 10 de la mañana un proyecto de salud. No hay espacio, pero lo hablaremos en otro programa sobre mi propuesta de salud. Te estoy dando el espacio. Ah, ¿sí? No, pero no quiero abusar. No, no, no. Es otro tema. No, muy rápido. Los titulares son que no es aceptable que en Chile la salud sea tan buen negocio como los bancos. Las utilidades de la ISAPRE son inaceptables. Tienen un subsidio legal porque se nos obliga a cotizar. Y hoy día tenemos un sistema de aseguradores que complementan la salud de la ISAPRE. Todo eso hay que cambiar. Tienen que ver con la norma, con la cantidad de recursos, con la constitución. Tenemos un sistema de salud que significa en breve sálvese quien pueda. Y yo propongo un seguro social donde revisemos el estatus de las mutuales, que la ISAPRE sean seguros complementarios y que tengamos un gran FONASA donde estemos tú y yo todos juntos. O sea, que sea obligatorio cotizar en el Estado y que la salud privada o la aseguradora privada sea un complemento. Compita como aseguradora. No le va a gustar a la ISAPRE. Que existan, pero como aseguradoras. O sea, complementarias. Tú y yo, Iván, vamos a FONASA y en FONASA tenemos un seguro público financiado por todo. Solidario, mínimo. Mínimo para todos, digamos. Y como ocurre, de hecho, porque hoy día incluso el 30%, el 20 y tantos por ciento de los chilenos que están en ISAPRE hace algo demencial. Paga su 7%, pero además va a complementarlo porque no le gusta su plan de salud. Yo el mes con el entreparejante se voy a tribunales como candidato y ciudadano a participar de una demanda contra mi propio ISAPRE. Que de manera unilateral me subió el plano. Luego, de manera simbólica, yo sé que eso va a provocar un mínimo debate, pero algún debate va a haber. Como candidato voy a entrar como candidato peleado con mi ISAPRE, con mi propio ISAPRE. Que es más médica. Que hace un reajuste unilateral con un texto literario de la carta que le llegó a miles de chilenos bien impresentados. Una cosa es la reforma del sistema, ya que nos metimos en el asunto. Y otra cosa es lo que se puede hacer dentro del sistema. ¿No te parece suficiente esta ley que está promoviendo el gobierno de Sebastián Piñera en ese aspecto? No porque tiene silencio doloso. Bajar el tramo de edad de los planes de auge. Dos sobre los medicamentos genéricos. No hay una verdadera política en esto. En materia de impuestos sobre los impuestos, sobre los remedios, la colusión. No, es muy... No le echo la culpa a este gobierno. Esto es un tema hiper complicado. Pero hoy día, en el debate donde lancé mi propuesta de salud, que tiene tres titulares, calidad, acceso y equidad, lo que yo planteo es una reflexión muy simple donde yo tengo una diferencia de fondo con la derecha y con la concertación. que se ancla en un caso que tú y yo conocemos bien cercano, porque yo fui diputado por esa zona. La Ligua-Zapallar. En La Ligua hay un hospital, Iván, que no es rentable porque ahí vive la gente de Cabildo, Petorca, Zapallar, Papúo. Son cinco comunas. No es rentable, zona agrícola. Pero está, hospital tipo 4 de baja complejidad, pero tiene luz, parche curita y funciona 24 horas del día. Y atiende a todos, a plebeyos, aristócratas, ricos, flight, todos juntos pueden atenderse. Los veraneantes que manejan ahí, muchos de sus hijos toman auto y chocan camino a Papúo porque hay muchas curvas. Son los más ricos de Chile. Veranea ahí probablemente el 30% del PIB de Chile. Cuando chocan no van a la clínica de las Condes. Su primer auxilio es la Ligua, que funciona de manera no rentable. ¿Por qué no es rentable? No tiene racionalidad comercial. Pero es el aparato público el que está ahí. Y funciona, hay un estacionamiento, está limpio, funciona, hay un médico ecuatoriano y el costo es majísimo. Y ahí está, y te atendieron. Y aquí hay gente que tú y yo conocemos que se salvó, salvó a sus hijos porque la primera atención la hizo una mujer ecuatoriana médico que aceptó trabajar en la provincia de Petorca. Y lo digo con mucho respeto porque también muchos médicos no se desplazan porque los sueldos son malos. Entonces, con esto invito una visión más solidaria respecto de lo que es el Estado, este ogro filantrópico. Esa es mi convicción, ese es mi compromiso como candidato presidencial, es que no todo lo voy a poder cambiar. El que diga aquí que cambiarlo todo miente, pero hay unas 10 reformas que yo quiero empujar. Y hoy día mi tarea en esta entrevista, a pesar de esto escepticismo, es normal, se trata de eso, de que ustedes desconfíen de los candidatos, es usar de manera sana esta conversación para hablar con tus auditores que son miles y decirle a ellos que ese es mi compromiso, cambiar y pedir lo máximo, sino pedir lo mínimo. Y en ese trayecto, en esa conversación, lograremos muchas cosas. Marco Enrique Mominami decía que quería que hubiera muchos debates con candidatos, no con precandidatos. Lo cual, supongo, es una ratificación o una reafirmación de que no estás dispuesto a la primaria del 30 de junio con la consultación. No, exactamente al revés. Ellos no están dispuestos. Han sido explícitos. Han sido explícitos. Mire, cuando el Partido Muguer de Cristiano se negó a juntarse con la presidenta de nuestro partido, es una señal bien inequívoca, porque no es primera vez. Claudio Rego decía ayer, aquí mismo, en este mismo estudio, que cuando están en pleno periodo de elecciones internas en la Comunidad Cristiana no es el momento para juntarse con nadie. Es una señal política que puede ser complicada. Sin ánimo a polemizar, pero el 2010 había elección interna, el 2011 había elección interna, el 2012 había elección interna. Tú dices que hace tres años que están pidiendo la reunión. Yo le he invitado cuatro veces a Ignacio Walker, cuando era presidente del partido, yo. Lo invité cuatro veces y la única vez que nos vimos fue para discutir cupos en mi casa, a escondidas. Le pido a los auditores, busquen en Google los que tienen acceso una foto mía con él como presidente del partido. No, pero le puedo decir algo, google usted, Reuñón Carlos Larraín, Ignacio Walker, usted va a encontrar muchas fotos. Se han visto muchas veces, públicamente. ¿Por qué el estómago de algunos dirigentes? Pero ¿por qué ese estómago no alcanza para discutir con el partido progresista? Que siendo un partido nuevo, emergente, un partido que ha dicho sus condiciones para la conversa, que son condiciones que el 70% de los chinos comparten. Primarias para todos los cargos, presidentes, senadores y diputados. Limitar la reelección, que es de hiper sentido común, que no vayan a primaria los que llevan dos periodos. Que antes de las primarias hablemos de programa. O sea, que no vayan a reelegir. No vayan a primaria, porque si hay más de dos periodos. Si un programa, la primaria no es un plebiscito programático, no entre quienes creen reforma tributaria y creen en no, no entre quienes creen la educación privada y quienes creen en la educación pública. Es a partir de un setochasis, no sé cuál es la mejor imagen. Una matriz común. Una matriz común con determinados énfasis. Exacto, pero una matriz común. Pero ya que estamos, ¿tú tienes una matriz común con Claudio Riego, por ejemplo? Porque en la entrevista de la tercera del otro día lo trataste como que era el portavoz de una gente ultraconservadora. Bueno, está contra el matrimonio igualitario, Iván, y para mí eso es decimonónico. Una cosa es no tener posición sobre eso. Ahora es súper respetable, pero es decimonónico, porque suponer que el Código Civil el Código Penal que son hace más de 100 años. ¿Creer que el matrimonio es entre un hombre y una mujer te saca de la matriz en la que tú estás? Yo creo que es un problema de transición hacia ciertas cosas. Ahora, ese es un tema, pero tampoco sé, yo fui diputado y la Muerza Cristiana se opuso a la educación pública, promovió la ley, propusimos regular a los particulares subvencionados, como fue el público con conocimiento, algunos días tenían negocios, de hecho se inhabilitaron de votar la ley, porque tenían negocios con los particulares subvencionados. Ahora, no quiero hacer foco en la ADC, sería injusto, porque mi adversario no es la ADC, no es la ADC, mi adversario, ¿entiendes? Quiero explicar esto, no es la ADC. ¿Quién es tu adversario? Son los conservadores, Golgón y Alamán, que privatizan la vida. Claro, pero tú dices que el interior de la concertación también es conservador. Evidente, yo creo que los lobistas de la farmacia no eran de derecha, para los chilenos sepan, los que hicieron que la colusión se comunicara mejor la de la farmacia fueron lobistas de la concertación. Cuidado con las caricaturas. No, 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 es que no. Y eso a mí me parece que es legítimo como candidato en la primera vuelta, viendo segunda vuelta, que aprovechemos la primera vuelta como una gran primaria para expresar un programa. En la segunda vuelta es Guerra Fría, ahí es dicotómico, ahí yo incluso tuve que hacer un gesto que me costó carísimo y lo hice mal y me hago la autocrítica, no lo hice bien. En 2009, en 2010, disculpa, la segunda vuelta, cuando yo voté, no, no llamé a votar por él, cuando yo votaba por él. Ahí no estuve bien ni en la forma, probablemente el contenido fue muy duro, pero ahí obté yo, un acto de mínimo coraje, ponerme quedado neutro como gran parte de mi electorado pedía. Las encuestas decían que era mejor que yo me quedara neutro y se lo contrario de lo que las encuestas me pedían. Las encuestas me decían quédate callado y mucha gente me decía Marco, escóndete porque Freddy Piñera son lo mismo y yo dije no, no estoy dispuesto a pasar, cruzar la puerta de la historia. Yo no me perdonaría que Piñera gane porque Piñera sí me parece un mal elemento su gobierno, está hablando del 2010, lo que no quiere decir que yo considere a Freddy que lo haya hecho, yo haya votado con él con entusiasmo y alegría y eso es lo que debía haber explicado bien, pero no abdico de eso, no renunciaba a esa gran diferencia que tengo con la derecha y también que lo viví desde dentro de la concertación como diputado. Cuando vi una agenda de ultraderecha, cuando presenté la ley de aborto, volvamos al tema que nos hizo relacionarnos, adivina quién armó la bancada por la vida. La bancada por la vida, de la UDI-RN y la DC es súper agresivo que alguien que pertenece a tu misma coalición te acuse de estar por la muerte y que se coluda con la UDI no para votar en contra que es súper legítimo, para prohibir el debate. Iván, se prohibió el debate. Bueno, tú me dices la matriz, comparto la matriz con esa actitud y no la puedo compartir. Ahora, tendré que construir con la DC si soy presidente, claro, son parte de países, evidente. Por lo menos eso ya lo aprendimos. Lo que me pregunto es si estarías dispuesto a primaria con la concertación ¿por qué estarías dispuesto a llegar a un acuerdo parlamentario con la concertación? Primero, nosotros estamos dispuestos a un programa que es la prioridad. Dicho esto, si avanzamos bien en el programa avancemos a lo segundo que es un mecanismo democrático con los énfasis primarios para todos los cargos. ¿Por qué la parlamentaria también además de la presidencial? Por una razón muy simple. Existen tres pitbull en la constitución de Pinochet. Tres pitbull. El binominal a lo cual en lo formal estamos todos de acuerdo que es un desastre. Y hay un acuerdo programático básico. Es como el oxígeno. De muerte a cristianos, progresistas, PPD, todos creemos que el binominal es un cáncer. Acuerdo básico. Ya llegamos rápido. Fíjate que ya... Pinochet inventó algo que es muy técnico de los auditores que creo que lo pueden valorar si se lo explicamos en un minuto. Treinta segundos ni siquiera. Ley de quórum. El 80% de las leyes que a usted le importa, señora, requieren dos tercios de la Cámara de Diputados. ¿Qué inventó Pinochet? Un empate permanente. Un sistema de suma cero. Tercero, si usted, y a mí me pasó como discolo cuando dormí en la bancada, ya pasaste el binominal. Pasaste la ley de quórum a la salida de Teperra a otro pitbull que se llama el Tribunal Constitucional. Un grupo de señores que se dan el gustito de revisar lo que el pueblo pidió por la vía del voto democrático de decir, ups, tenés vicios de inconstitucionalidad, marcha atrás. Un sistema contramayoritario. Yo no estoy en contra del sistema contramayoritario. No estoy de acuerdo ni con su origen, ni su alcance, ni su procedimiento. O sea, el Tribunal Constitucional debería tener otro origen. Otro origen. Pero no me parece mal que exista un sistema contramayoritario. No me parece mal que exista control de los hombres. No tengo problema con esa discusión que es muy técnica. Pero va a ir al hueso a los chilenos a explicarles. Y creo que es el gran error de la concertación durante 20 años. No haber denunciado todos los días que ellos querían hacer un cambio pero que la norma no lo permitía. Pero cuando digo todos los días, es todos los días. Falto explicarles que estábamos en el gato pardismo y llegó un punto en que fue mejor ganar elecciones y quedarse en el Estado y no sacrificar nada con tal de no perder el poder sin decir saber que de repente hay que perder para ganar. De repente es bueno frenar y denunciar al país que la derecha pasó con la educación en la leje. Se lo dijimos a Bachelet a la presidenta y era diputado que no presentara la leje. Y nos dijeron no, Marcos, que la leje se puede aprobar porque Carlos Larraín está a favor. Por eso mismo no hay que aprobarla. Porque va a dejar contentos a los conservadores que son los que están felices con un sistema educativo y clasista. Se aprobó la leje y voté contra. La leje y la rendición estoy hablando del 2008 para los auditores no 73 ni 85 ni 95 en el 2008 hace tan solo 5 años repitieron el mismo síndrome avancemos un milímetro y nosotros dijimos no, es mejor no avanzar. Están los pingüinos en las calles repitieron los pingüinos por una reforma justa. Era mejor perder en educación que el país evaluara que la derecha pagara el costo públicamente de no querer educación pública. Ya que estamos en la revisión histórica ¿en qué momento en la concertación fue más importante ganar elecciones que avanzar? Yo creo que hay un hecho que me va a hacer perder muchos votos pero a mí me marcó mucho y es la razón por la cual dejé el cine y entré en política la defensa de Pinochet en Londres. A mí me pareció inmoral me pareció indigno de una izquierda chilena pareció que lo hacían ni siquiera por convicción porque si hubieran creído de verdad que Pinochet debía ser juzgado en Chile te lo acepto pero José Miguel Insulza Ricardo Núñez no creían en eso ¿en qué creían? Segundo Ah, que el agua iba a ser presidente en el 99 y que había que hacer lo menos bolitas posible para que el Mercurio no se enojara yo creo que la defensa de Pinochet en Londres fue un gran error mató un activo clave que tenía la constatación moral era no porque Pinochet fuera el presente ni el futuro sino porque era una prueba que le ponía la historia cuando el gobierno cuando el gobierno de izquierda francés Jospin Blair en Inglaterra y España tres países europeos dicen a los chilenos mire lo tenemos lo arrestamos porque este señor está acusado de violaciones a niños está acusado de crímenes atroces señores de asesinar a todo tipo de mujeres y nosotros creemos que la justicia no tiene territorio que es un juicio muy moderno que hoy día se aplica para dictadores africanos para muchos países ¿tú estás de acuerdo con esa idea? sí, sí, sí yo creo ¿tú crees que era posible perseverar en el juicio en España? totalmente ¿por crímenes cometidos por un ciudadano chileno en Chile? yo creo mucho en el TPI creo mucho en el TPI ah no hoy día en Serbia Montenegro muchos de ellos están hoy día sentados Bagbo los presidentes de África están sentados en un tribunal sí, pero en un tribunal internacional el TPI el principio es otro la discusión sobre el principio yo era un pedófilo debe ser juzgado haya violado un niño chileno o peruano debe ser juzgado donde sea en Perú en todo o en Chile así de simple un pedófilo donde esté debe ser juzgado ya pero con algún principio de oligazón evidente lo hablamos recién si es Harmut Hopp que es un alemán que cometió delitos en Chile y está en Alemania que se ha juzgado por Alemania parece sensato evidente ya que no hay extradición está bien está bien pero en un país donde había evidencia en el 99 de que el comandante jefe del ejército senador autodesignado vitalicio no iba a ser juzgado por nadie porque ningún juez chileno se atrevía a mover una hoja y solo Juan Guzmán apenas gozaba en los márgenes que tenía en lo mínimo en lo mínimo que era el derecho a entrevistarlo vienen gobiernos de otros países a decir que no, no, no nosotros no podemos aceptar que cruce una frontera nuestra alguien que está acusado y que se ha sido demostrado que es verdad porque todavía no hay ningún hecho que haya dado por inocente a estos señores me refiero a Pinochet el simple a mí me parece que se cruzó un umbral pero vuelvo a mi gran trampa en la entrevista y no quisieran equivocarme en la cooperativa mi gran trampa es que me termino peleando con la concertación cuando el verdadero objetivo esas fueron tus preguntas pero mi verdadero objetivo es la derecha es decirle al país que ellos privatizan la vía que son ellos los que inventaron el sistema de la ISAPRE son ellos los que han hecho este sistema de FP que permitió que la mitad de los chilenos jubile con pensiones indignas y eso son los adversarios el voto te lo estás disputando con la concertación no el 2009 demostramos por eso Piñera no ganó en primera vuelta todas las encuestas mostraron que Piñera le ganaba a Frey en primera vuelta yo te quiero pedir una sola encuesta en el 2009 me la muestras por favor en que Frey le ganaba a Piñera no existía bueno solo lo que hicimos que hubiese segunda vuelta porque le quitamos muchos votos de gente joven que creyó que Piñera era el cambio con todos mis defectos el 2009 yo le expliqué a los chilenos Piñera no es el cambio y logramos que sacara un 44% y no un 51% y hubo segunda vuelta casi se gana si a mi juicio se han hecho las cosas mejor todos ellos también creo que la administración actuó mal en segunda vuelta creo que el gobierno de Bachelet actuó mal en segunda vuelta apoyo más a Frey en primera vuelta que en segunda vuelta pero esa es discusión del pasado hablemos de lo que viene ahora vienen varios precandidatos tendrían que hacer sus primarias nosotros hemos dicho que estamos dispuestos con un conjunto de condiciones fundacionales no son transables la educación pública es gratuita para nosotros es fundacional secundaria y universitaria secundaria y universitaria ahora después veremos cómo lo hacemos pero en el principio en el principio yo creo en eso si me permite una frase el presidente de la república de derecha o sea esteán Piñera dice algo que a mí me parece impropio y le va a hacer sentido a los chilenos porque yo quiero explicarles por qué creo que están equivocados a algunos el presidente Piñera dice los hijos de ricos no deben estudiar gratis o sea parece sensato yo digo no el hijo rico no es rico el que es rico es el papá y el que debe pagar más impuestos es el papá y la educación no es solamente aprender matemática es la integración social cuando los ricos y los pobres estudian juntos aprenden mejor está demostrado por lo demás cuando los ricos y los pobres estudian juntos somos más felices cuando los ricos y los pobres estudian juntos hay igualdad ante la educación lo que nosotros proponemos es ese es un cambio paradigma respecto a ese Sastrián Piñera el presidente Piñera ha tenido en esto una falta a mi juicio intelectual porque él dice los hijos de ricos no pueden estudiar gratis es que los hijos de ricos no son ricos es el papá el que es rico y lo que yo quiero es eso es la integración gratuita lo que no quita que existan las universidades privadas no tengo problema con eso con ley de acreditación mejorada y todo pero en lo sustantivo las universidades estatales deben ser gratuitas las bases gratuitas y es viable Marco Enrique Jominami conversando con una nueva mañana en Cooperativa muchas gracias Marco por visitar el estudio gracias a ti sinceramente y a la Cooperativa por el espacio muchas gracias